Esta sección consistirá en establecer paralelos históricos donde se desmitifiquen personajes, hechos y sucesos del pasado que convergen en el presente. Las décadas de los 30 y los 40 fueron un periodo especialmente turbulento, una época de intrigas, complots, derrocamientos, asensiratos que forjó y dio origen a la historia contemporánea del país. Desde que comenzó este barrio en 1927 hasta más o menos la década de los 50, este era el sitio de moda en Bogotá. Aquí vivían muchos de sus personajes ilustres de ese momento, personajes como Laureano Gómez, Mariano Espina Pérez, Enrique Santos Montejo, Roberto García Peña, en fin, una serie de personajes, pero quizás el vecino más significativo de este barrio, cuya muerte partió en dos la historia de este país, fue una persona que vivió en esta casa. Y de hecho no solo vivió, sino estuvo enterrado en la sala de esta casa por mucho tiempo. Se trata del líder popular Jorge Líez Salgaetano. En esta serie de programas sobre Tu Saquillo, queremos caminar a través de una línea de tiempo que gire alrededor de la vida de muchos de los personajes que ya hemos mencionado y vieron en esta zona. Y explorar además de muchos complejos episodios, las maquinaciones en contra del gobierno que nacieron en el interior de las habitaciones de muchas de estas casonas. Además, que puede ser muy interesante indagar algunos de los detalles de los escándalos suscitados dentro de la misma administración, que fueron sagazmente aprovechados por la oposición conservadora y que en su mayoría ya han sido olvidados o son absolutamente desconocidos por las nuevas generaciones. Me refiero a escándalos como el de la feo de Handel, que exploraremos en un principio de la mano del discurso con su tabrio de Enrique Caballero Escobar, para ver cómo gracias a un decreto presidencial en ese momento el país deja de encautar las acciones de esa compañía holandesa y cómo Alfonso López Miquelsen, en calidad de subgerente de Bavaria e hijo del presidente, se ve envuelto en un escándalo que causa dentro del partido y del gobierno una crisis moral sin precedentes. Otro desafortunado episodio muy comprometedor para el gobierno de López, que supo usar en su contra a su principal opositor desde las páginas del periódico El Siglo, fue el que surgió en torno al asesinato del exboxeador Mabatoco, un subjudicial reservista quien, como veremos más adelante, no solamente estuvo comprometido en un complot contra el gobierno, sino que atacaba el régimen desde un modesto semanario denominado La Voz del Pueblo, y quien días antes de ser asesinado había, según fue insinuado en repetidas ocasiones por los opositores del Ejecutivo, descubierto en circunstancias un tanto indecorosas al hijo mayor del presidente, acompañado de una distinguidísima dama cuyo llamativo color de pelo recordaba el techo de algunos de los tranvías de la época. Para hacer conexión con lo que veníamos hablando anteriormente, retomemos por un momento la figura de Mabatoco y su evidente protagonismo dentro del batallón Sucre, con elementos subversivos del batallón Sucre, en donde se dio la génesis de un golpe de Estado en contra de López Pumarejo, instigado por los nazis y en contubernio con la derecha colombiana. Laureano Gómez siempre estuvo seguro de recibir una ayuda por parte del Eji y de los farangistas españoles en caso de estallar esa guerra civil que tanto reclamaba desde su curul en el Senado. Su nombre, así como el de conocidos dirigentes conservadores como Silvio Villegas, Alfonso Arrujo y Lucio Pavón Núñez, fueron mencionados por el FBI de estar involucrados en un complot de la Legión Colombiana, una organización nazi antes llamada Acción Nacional Militar Católica, para derrocar por las almas al presidente López Pumarejo. Estudiéramos en detalle esta y otras conspiraciones, la posición de los embajadores Brayden y Lane, las listas negras, la influencia nazi en las Fuerzas Armadas y las circunstancias que rodearon el malogrado y torpe cuartelazo de Pasto. Otro aliado del conservatismo fue la Iglesia colombiana y a su cabeza el arzobispo adjutor de Bogotá, Juan Manuel González Arbeláez, quien junto a Laureano y otros sectores de la Iglesia, de pronto Félix Restrepo, se dedicó a hacerle la guerra a la masonería. Muchos de los ministros del gobierno de López eran masones, Darío Echandía, Yeras Camargo, Plinio Mendoza Neira, Gonzalo Restrepo, Moisés Prieto, Alegrí Gómez Picón, Antonio Rocha, etcétera. A su vez, el expresidente Eduardo Santos, su hermano Enrique y antiguos miembros de su gabinete como Miguel López Pumarejo y Hermanas Liniegas también eran masones. En general podemos decir que gran parte del liberalismo pertenecía a alguna logia o a la junta de notables del Yoki, la cual era de hecho otra especie de sociedad secreta. Básicamente vamos a hablar del inminente protagonismo de la masonería en la revolución en marcha y de la campaña antimazónica del conservatismo y el clero durante los años de la República Liberal. En cuanto al posterior periodo conservador, además de discutir las fechas obvias como el 9 de abril o el 6 de septiembre de 1952, hablaremos también en el último programa detalles de la vida cotidiana y veremos cómo, por ejemplo, mientras en el interior de ciertas casas de la localidad se organizaban ejércitos de pájaros y chulabitas, unas pocas cuadras hacia el norte, jugadores de la talla de Di Estefano, Rossi o Pedernera, entretenían al grueso de la población urbana, auspiciados por un gobierno que pretendía distraer y desinformar, para así mantener en secreto las atrocidades que vivían en las zonas rurales los campesinos liberales. No podríamos hablar de este barrio y esta época sin dejar de mencionar a Jorge Líazer Gaitán. La vida y sobre todo la muerte de este caudillo ha sido ya tratada en numerosas series y documentales históricos, así que aquí nos vamos a concentrar ante todo en la manera astuta como Gaitán logra esquivar las maquinaciones de sus adversarios y cómo la mayoría de las veces consigue transformar sus derrotas en victorias ante una élite política que, aunque le nombre ministro o magistrado, le aborrece y le desprecia. Por lo general, el interés detrás de dichos nombramientos fue siempre usar a Gaitán como un instrumento intermediario entre el gobierno y el pueblo, pero a la vez se le invitaba con el propósito de imposibilitar sus incómodas intervenciones en el Senado, anulándolo de pasada como ente político y también, como lo han asegurado algunos de sus partidarios, conspirando internamente para hacerle caer en el error y lograr su desprestigio. Aunque Gaitán es víctima de esa trampa en algunas ocasiones, logra poco a poco, fiel a su propósito de promover conciencia antes que ganar elecciones, convertirse en el tribuno del pueblo. Un pueblo que para la época está formado por un conjunto de gentes avasalladas, disminuidas por la ignorancia, el alcohol y la religión, que entregan su trabajo y su talento para el beneficio de terratenientes, industriales y políticos concentrados en una clase dominante y todopodelosa. Es gente que hasta ese momento se ha prestado sumisamente para mantener viva la mentira de la democracia colombiana, un país que Gaitán logra despertar y movilizar, mientras la élite finge no tomar en serio esta movilización, confiados como ahora en que las gentes humildes al final siempre vuelven a incorporarse bajo la obediencia a la sombra de sus señores naturales.